No, primeramente, dar las gracias a Dios y a los muchachos por el esfuerzo que hemos venido teniendo en esta serie, que esto no es para todo el mundo, tú me entiendes, esto es para gente que sí, que quieren esto y nosotros queramos esto desde la práctica, nosotros siempre Juanco, Jason Valdez, Richard, los muchachos, siempre ellos nos motivan, nosotros somos los más novatos, ellos tenemos más experiencia que nosotros, ellos siempre nos motivan que tengamos que venir con más fuerza, porque ellos dependen de nosotros, como nosotros arrancamos, ellos arrancan, tú me entiendes, yo creo que eso es lo que nos tiene aquí ahora mismo, no, tú sabes, darle las gracias a Dios por todo, porque esto es una cosa que me está pasando, que en verdad yo no me lo esperaba ahora mismo, yo sí me lo imaginaba, que en un futuro esto iba a pasar conmigo, pero no me llegó como tan rápido, tú me entiendes, y eso es dándole las gracias a los muchachos y a la directiva del CUP que me dieron la oportunidad y entonces yo aproveché eso y tú ves como me estoy desarrollando cada juego. No, ya los muchachos sabemos, ya nosotros sabemos lo que tengamos que venir a hacer y domingo, seguir con la misma energía, confiante en nosotros mismos y que vamos a salir por la puerta grande, con Dios mediante, que eso es lo que andamos buscando.